Gracias por de nuevo unirse a su canal favorito, Caza Pesca y Más. El día de hoy vamos a hablar de escoger tu relación correcta, no de la íntima, pero de la de la pesca. Escoger tu relación correcta para lo que estás pescando o para el ciñuelo que estás tirando. Tres carretes para el 90% de tu pesca. Ok, los carretes lentos de 5 son para, este es un Calis del 2008, este es 5.8. Ok, no voy a hablar casi de números cerrados, casi todos son, este es 5.8, el que sigue 6. ¿Sí? Ok. Entonces, este para, ¿qué me va a funcionar? Este me va a funcionar para los, para los ciñuelos que son más pesados, que causan más resistencia, que quiero que se vayan un poquito más profundo. Entre más lento el carrete, porque a veces tú piensas que le estás dando lento el carrete, si es 8.1, aunque le des más lento, va a estar haciendo su trabajo. So, 5.8 se los recomiendo para las cosas pesadas, que causan mucha, este, torsión en tu carrete. Carolina rig, swim bait, paletón de profundidad. Bueno, cuando está fría el agua, este, la velocidad cuenta mucho, lento, ok. El segundo carrete, es de la misma era, 2008, yo los busco clásicos, estos son los buenos. A mí no me vengan con su DC ni nada. Este es un Daiwa TD Zillion 100. Bien, este es un 6.3, esta es una maravilla, este tira todo. Puedes tirar desde jerk baits, puedes tirar paletones medios, puedes tirar lombrices, como es en medio, ok. Yo sé que ya hay 10, 9 y 8, pero este 6.3 te hace poquito de todo. Si buscas un carrete, de 6 a 7, te lo recomiendo. El del de 5 es por si eres técnico, o sea, si vas a ser más técnico y vas a usar paletones, swim baits, el de 5. Este es universal. Quiero que lo vean, que lo aprecien. Ninguna de estas marcas me patrocina. Último y tercero, ok, es el relación número 7. De hecho, espero no se hayan casado 7 veces para encontrar esta relación, pero ok. No tiene hilo. ¿Para qué se usa el 7? Perdón, Shimano Cronark D-Series. Este es uno de los carretes más difíciles para encontrar y más en este estado. ¿Para qué se usa el 7? El 7 es para cuando está el agua caliente, es verano, el pescado anda activo, su metabolismo rápido, anda buscando algo y corretea lo que sea. Con el 7 puedes tirar lombriz. Si nomás tienes 2, 3 metros que quieres cubrir, con el 7 los cubres, de esos 3 hacia tu lancha, bote, lo que traigas, canoa, lo regresas y tiras. Más eficaz porque te deja tirar más, ¿sí? Eso es lo que es el 7. Pero lo puedes usar con paletones chicos, jerk baits, spinner baits, Z-Man chatter baits. Estoy diciendo la marca porque esa es mi favorita. Pero eso es para lo que sirven estas 3 relaciones. Si son las que se van a tener, nomás 3 combos, después voy a traer uno de las 3 cañas. Va a ser un en los 5's. Yo te recomiendo más de 5.5 para arriba. Este es un 5.8, callus, 100. Te recomiendo un 6.3 o un poquito más rápido, pero en los 6's. Los 6's es el mejor, ¿ok? El mejor, porque es universal. Y finalmente, si estás tirando esas lombrices, si quieres hacer flipping, pitching, quieres tirar y nomás donde caiga y regresar tu criatura para atrás, con el 7 puedes comprar 8, 9 y 10. Pero creo que esos ya son muy, muy, muy específicos para un tipo de pesca. Estos 3 que les estoy presentando el día de hoy, creo que son los mejores para cualquier temporada, para cualquier cuerpo de agua. 5's, 6's y 7's. Únanse a Casa Pesca y Más. No se les olvide dejarme ese like, subscribe, un comentario. No se les olvide dejarme un comentario.